¡Ah! ¡Ay, al tiro, eh! Vamos a empezar la organización de Santa María, tras mi minolpan, que ya nos acompañan en esta noche especial. Les mandamos un saludo de corazón a todo este público maravilloso, que esta noche comienza a llegar. Para mis niños heridos y mi chamaco, el famoso Míker, que ya está gozando sabroso. Para el Cholas, para la Cristian, el Tachas, el Pechugas, el Chicharro y el Crossy, 100% Rolly Mix de corazón. Vamos a empezar así suavecito, con uno de los nuevos éxitos que está colocando dentro de los primeros lugares, para dedicárselo a mi compadre, el Papayín, toda la banda de las 5 de mayo, para la enfermera Rolly Mixera. ¡Ah, se escucha chingón, eh! ¡Vamos a bailar! Todo el amor que sentí por vos y así alejado Vamos a empezar con una salsa sabrosa, para que baile mi niña, la famosa Perris. Un saludo especial, el tema se llama a cargo de la salsa, se llama Sálvame de los nuevecitos de la música. Para ustedes, vamos a bailar. Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado Sale, vamos a empezar a bailar sabroso Como una flor, él se marchitó y solo se ha quedado. ¡Ajá! Y solo se ha quedado ¡Vamos a bailar! ¡Se abre la rueda Papayín de las 5 de mayo! ¡Alla! La gente de San Pedro se llama, 11 de la Morelos de la Colonia La Laguna ¡Eso ya pasó! ¡Se han ido! ¡Estamos iniciando, señoras y señores! ¡Y nos acompaña toda la banda! ¡Aaah! ¡Y compadre DJ Diz de Mix! ¡Y compadre Chorritas! ¡Toda la familia Tellez! ¡Éndeme! ¡Vamos a bailar! Y mi corazón Dedicada para Sosloza de René ¡Dice! ¡Ea! ¡Sálvame! ¡Ay! ¡Pero que no está! ¡Saludos especiales a la! ¡Para Yuli! ¡Y Johnny! ¡Niños servidos! ¡Ochis salsa! ¡Quiero poder venir! ¡Ea! ¡Mi compadre Amairani! ¡Hoy nos acompaña mi compadre Peggy! ¡Hora la organización argentina! ¡Sálvame! ¡Estamos iniciando con la voz de huevos! ¡Ah! ¡Vamos a Otrazana y todas las banditas de José! ¡Hoy está de pieza! ¡Hoy, mañana y siempre y toda la perra vida! ¡En el cabina Roddy! ¡Tiene el raro ser feliz! ¡Escúchalo! ¡Ah! ¡Pero mira que bonito baila la gente! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Llegaron mis enjados! ¡Llegaron los niños servidos de suces y salsa! ¡Llegaron los niños servidos de suces y salsa! ¡Ay, mi niña! ¡Chatita! ¡Pero del barrio de la selva! ¡Porque se fiel! ¡Pero el famoso yo de Muisquiluca en el sabor Giselle! ¡Inseparables de la reforma! ¡Llegaron los niños servidos de suces y salsa! 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 Salvame La fleximanía Yo quiero estar Yo también Quiero poder verte Quiero Y volver a ser feliz Yo también, mami Con sabor a salsa Así se llama Ingeniero Cajas Saludos a los saqueños Orever de Tarasquillo Dejadurielito toda la vida Rolimix de corazón Como se ha dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Así se llama Fue por el amor Que se fue de aquí Así se llama Sabor Échale sabor Sé que pasará Pronto pasará Sabroso Allí está la fleximanía Saludos Matino con maicada Cabrón, eh Inocente Esta soledad Que me está matando Mi comadre Mayrán Y todo el barrio En los argentinos Sálvame Y dice No lo que no está Lupita Inseparable de la reforma A donde pega mi compadre Señora Como dice Y volver a ser feliz A manos a la toda la banda Para Checho Ramírez Saludos a silencio Hasta Santa Cruz Ese lugar Ahí va Tú te cuesta Vamos a ver Quiero Quiero poder verte Una flor, una rosa Mariana la más Hermosa A Lorenzo te va a distrar Ahí va Oye siempre la ratonera Para Cristian, Diego, Pancho, Viseño y Chicho El oso Víctor Oye siempre En cabina Rally Vamos a bailar sabroso Se llama Sálvame Y todos los fantasmas del amor Hoy le mandamos un saludo para Todas las organizaciones ilegales Quiero poder verte En esta canción Le mandamos un saludo para la gente de Huixquiluca Para él y para el S Chalaco Ah no, para el Calaco Para Jera Sicari Y el Roger Que nos acompañan en esta noche Laurita Le mandamos un saludo a Laurita Un saludo a sesión de corazón A toda la banda Que posiblemente va a estar Escuchando y viendo los videos De la Plexipanía Si señor No se nos pierdan en este canal de Música Solidera Toda la organización Flexipanía Le mandamos un saludo Esa es la Laurita Por si no la conocen Saluda a la cámara cabrón Saluda a la cámara Laurita Eso Para todos los cerros del Mal Sacamupaco Y Sicilapan Que ya nos acompañan en esta noche Le mandamos un saludo De corazón ¡Out, out, out!